...y los definitivos, me transformo, desbloquear potencial y ahí viene Bills con su definitivo Bills déjame escaparme que si no me pegan, córrele, 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 uuuh, le demos la vuelta y aquí, aquí señores, se murió Bills, uy no sé, se alcanzó a cubrir este... Habitantes del planeta Gaiver, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y para el video del día de hoy, saben, me encontraba caminando por la ciudad de... de Toki Toki City y mientras caminaba así tranquilamente, me pregunté qué pasaría si pudiera regresar en el tiempo y volver a pelear contra los jefes de la serie de Dragon Ball Xenoverse, no un combate libre, sino en la serie y después me acordé que soy un patrullero del tiempo y que puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana así que, vamos allá, vamos a luchar contra los jefes más poderosos de la serie de Dragon Ball Xenoverse Invasión a la Tierra, Guerreros Saiyajin Raditz, este es el jefe de la primera historia de Dragon Ball Xenoverse Hola Raditz, tú no te acuerdas de mí, tú no me conoces todavía, pero yo sí me acuerdo perfectamente de ti Toma Ok, este no estaba tan poderoso Orgullo de Príncipe, Combate Limitado Recuerdo perfectamente esta misión porque Vegeta cuando se transformó en Chango, cómo me hizo sufrir, eh Se Vegeta, pum, 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 pero ahora Vegeta, no hombre, ahora me haces los mandados Vegeta, tómala Un Kamehameha así, básico, un ataque básico así, y parece que le di un... un ataque definitivo Combate final, todo mi poder Raditz y Vegeta no pudieron hacer nada ante un guerrero de nivel 99 Pero veamos si Freezer endemoniado se defiende mejor que ellos Igual y... igual y sí A ver Freezer, por favorcito, acuérdate que soy tu primo Así, pum, 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 pum Creo que no, pobrecito de Freezer no pudo hacer nada ante el temible poder de un guerrero de nivel 99 Un Big Bang Attack para que se termine todo Uy, todavía sobreviviste Freezer No, pues, ha aguantado un poquito más Ey, ey, ey Así Y listo Se acabó Se acabó este combate No pierdas Gohan Perfecto célula Me acuerdo muy bien de esta misión Porque esta cucaracha verde me hizo sufrir bastante La vez que hice esta misión Pero vamos a ver cómo le va contra un guerrero de nivel 99 Pum, 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 pum Híjole Bien hecho Gohan, muy bien No necesito que me ayudes Pero pues igual Si quieres darle unos dos, tres golpes por mí Yo, yo no tengo ningún problema con eso ¿Qué? Ya se lo acorraló El Gohan con su Kamehameha Es que ese Kamehameha que lanza el Gohancito está, está pesado Y así se mata una cucaracha verde Señora, si usted tiene una cucaracha verde en su casa Y quiere, y se pregunta cómo se matan Se matan así, mire Pum Lo maté yo, lo maté yo Que nadie diga que lo mató Gohan Porque lo maté yo Alcanza el futuro El gran combate La última batalla Contra el chiquito Majin Buu En su... En su saga Vamos a ver qué tal nos va contra él Porque este sí está más poderos Sin el señor Buu, 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 buu Saca sus ropedores Tienes que sacar tus ropedores siempre Majin Buu Ahí va, ahí va Uy, le rompí la resistencia No, nada de eso Vamos a utilizarlo Eh, desbloquear potencial Ya es el momento Ya es el momento Pum, y... Pum, y... Y lo sigo agarrando Es que con desbloquear potencial No puede respirar el pobrecito Uy, 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 uy Señor mío Yo también sé usar Grito Furioso Por si no lo sabe, eh Vamos para acá Así, bonito, bonito, bonito Le rompemos la resistencia Al señor Sí, sí De dos trancasos De dos trancasos A ver Ya me ayuda Ya te estás poniendo Demasiado rejego, eh Por si no lo sabes Soy un guerrero respetable De nivel 99 Y tú no deberías Durar demasiado tiempo Este ya es el que más duró, eh Majin Buu Sí se sabe defender Ah, ok Es que esta misión Ya me acordé Que aquí no se puede matar A Majin Buu En realidad Por más que le pegues No se muere Falta... Falta una parte De la historia Aquí se brinca La siguiente parte De la historia Nos brincamos eso Y vamos acá Fu Eh, otra vez A ver ¿Por qué siempre me estorban Ustedes en vez de ayudar? Ya Ya vamos a acabar Con el sufrimiento de Majin Buu Así de... Uy Ya sabía que Majin Buu Iba a hacer algo así Tarde o temprano No debí utilizar El definitivo Cuando no tengo resistencia Vamos así Fu Mira Majin Buu No empieces otra vez Con tus cosas, eh Ya te dije Que tú te tienes que morir Rápido Y te tienes que morir rápido Porque ya duraste Demasiado tiempo Muchacho Y Fu Último golpe Fin Se acabó Adiós Majin Buu Para toda la vida Hora de una prueba Bills y Whis Contra mi Solito No También está Trunks Ah, no Pensé que era contra mi solito Pero no También es contra Trunks Pero si mal no recuerdo Este combate está También bastante canejo Porque estos señores Así Son como tipo inmortal Son como tipo inmortal Vamos primero contra Bills Y de paso Como nadie me pega ¡Uh! Vótense por allá los dos Ahora sí Este es el momento Con el dios de la destrucción No se juega Es el momento De utilizar los definitivos Me transformo Desbloquear potencial Y ahí viene Bills Con su definitivo Whis déjame escaparme Que si no me pegan ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Uh! Le demos la vuelta Y aquí Aquí Señores Se murió Bills Uy no sé Se alcanzó a cubrir el señor Bueno Vamos por acá Así, así Ya le falta nada Si no llega Wills a castrar Todo está bien Bien A Bills ya se lo cargó Falta Wills Un momentito Por favor Esto ya está a punto De terminar ¡Muérete! Whis Ya duraste mucho Es que Ah, sí Es que un Whis Es más poderoso Que Bills Por un momento Olvidé que Whis Era todavía más poderoso Vamos por acá Y ¡Uh! 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 ¡Eh! ¿Qué pasó? Se me desapareció el señor este A ver caballerito A ver caballerito Usted es muy decente Pero bien que le entran A los trancasos ¿Verdad? Tómela Para que se le quite Regresarse con su mamá Y me la saluda Y así de rápido Llegamos al último combate Contra Demigra Que si te pones a pensarlo bien O por lo menos Yo ahorita que lo estaba pensando Si no fuera por Demigra Yo no estaría aquí Gracias a que él se puso a hacer Desastres en el tiempo Pues a mí me dieron la chamba ¿Sabes? Yo estaría desempleado ahorita Si no fuera Si no fuera por Demigra Me estaría prostituyendo en la calle O no sé Algo estaría haciendo Pero definitivamente Aquí no estaría Así que solo por eso Le voy a hacer el grandísimo favor A Demigra De matarlo Muy lenta Y dolorosa Mente Así Así Solamente por agradecimiento ¿Saben? Solamente hago eso con mis cuates Así como Demigra ¡Uh! ¡Ey! Demigra Tranquilo ¿Quieres que juegue contigo un rato? ¡Eso está bien! Yo juego contigo No te preocupes Ahí te va un Big Bang ¿Te acuerdas de ese? Pégame Pégame si te atreves A ver Dame ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Eso es todo? Ok Eso es todo lo que tiene Demigra Vamos a ver Balanzar sus cositas ¡Tírale! ¡Eso! ¡Qué bonito niño Que sí sabe pelear! Me da mucho gusto Que sí sepas pelear ¿Eh Demigra? Pero ya Ya te cargó Se te acabó El tiempo de compensación Te perdoné ya mucho Porque eras mi cuate Y porque gracias a ti Te debo la chamba En toqui toqui Pero ya Ya se te acabó el tiempo Así que te llegó tu hora de morir ¡Ay! ¡Me saludas a la tuya Demigra! ¿Qué? ¿Te falta uno? Toma Se te olvidó este trancazo ¡Ya! ¡Muérete! Así ¡Pil! Se acabó esto Así de bonito ¡Qué bien se siente Recordar los viejos tiempos En los que pateaba traseros Como patrullero Pero esos tiempos Desafortunadamente Ya quedaron atrás Porque hoy día No hay mucho trabajo Para nosotros los patrulleros ¿Saben? Pero nada Lo bueno es que puedo regresar En el tiempo Todas las veces que quiera Y seguir pateándoles el trasero A esos desgraciados Una y otra vez Hasta que me aburra Así que hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos A través de las redes sociales También síganme Por Facebook Y por Twitter Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también que estén al pendiente Si hago un directo Porque cuando haga algún evento En vivo O algo al respecto Pues lo voy a anunciar En las redes sociales Así que Nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!